¿Cómo caminar nos ayuda a quemar calorías? Su funcionamiento se basa en recuperar la energía cinética de nuestro cuerpo cuando caminamos encima de una de estas baldosas, lo cual provoca que esta descienda hasta un máximo de un centímetro a causa de nuestro peso. El fundador de la empresa compara la sensación con caminar en un área infantil de un parque con revestimiento. Al pisar la fuerza que ejercemos sobre la baldosa acción a un volante de inercia que gira hasta convertir nuestra energía cinética en energía eléctrica, gracias a la inducción electromagnética. Es básicamente como un generador, solo que en lugar de estar accionado por viento o agua, son nuestros pasos los que lo accionan. Muchos inversores, e incluso el gobierno rechazaron su idea cuando presentó su primer prototipo hecho con madera, pero eso fue hace siete años. Desde entonces, han logrado realizar instalaciones en campos de fútbol de Brasil y Nigeria por donde pasan los espectadores, así como el aeropuerto Heathrow, además de oficinas y centros comerciales de Londres. Las primeras versiones instaladas utilizaban baldosas rectangulares, pero la generación B3 de Pavegen utiliza baldosas triangulares, lo cual permite incluir un generador en cada esquina. Actualmente esta versión es capaz de generar 5 watts de potencia continua al caminar sobre una de estas baldosas, siendo 200 veces más eficiente que el primer modelo. No es una gran cantidad de energía, y tampoco se espera que ayude al suministro de toda una ciudad. Al almacenar la electricidad en una batería interna, su uso parece que estará destinado principalmente al alumbrado público, paneles de publicidad, e incluso a cargar inalámbricamente nuestros teléfonos o relojes inteligentes en un futuro. Estas baldosas son duraderas, de modo que están hechas para soportar diversas condiciones meteorológicas. Por ahora, con Pavegen B3 se ha logrado alcanzar un punto en el que se ha reducido su coste y se ha logrado una gran eficiencia, y esperan que de ahora en adelante el camino sea más fácil para mejorar su producto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!